Se viene ahora Peñarol-Torres con la revancha, está, está Luz Verde, está, gol, gool, el Canario, gool, gool, a Uri Negro y esta vez con VAR, sin VAR, sin OBSA y eso es seguro, partió habilitado el delantero Uri Negro para ganar esa pelota, poner todo el cuerpo y con una gran categoría, definir cruzado al palo derecho de Aguerre para en apenas, sí, apenas tres minutos de acción, llegó el primero, no, no, acá historia Arachán en el campeón del siglo, no señor, Peñarol se pone en ventaja, rapidísimo, Peñarol uno, Cerro Largo cero, 13 a cero, si no lo sentís, no lo entendés. Tres minutos y Peñarol ya está decidido a cerrar la serie, increíble lo del fondo de Cerro Largo, un tiro libre, todos se quedan discutiendo y mirando justamente el diálogo entre Estoli y Gargano y ahí Formiliano saca rápido, el fondo de Cerro Largo parado en línea, la pelota sorprende justamente a uno de los centrales, a Martín Ferreira, le pone bien el cuerpo el Canario Álvarez, le gana la posición y define cruzado, decretando el tanto de apertura para el Carbonero. Y lo buscó en el primer partido, no lo encontró, ahora sí en el segundo, primera que tiene, la mandó a guardar el Canario Agustín Álvarez Martínez, que quiere hacer historia en el Carbonero, lo festejan todos, Facundo, Torre, Giovanni González, los suplentes, todos abrazarán nueve Carbonero y la bronca del técnico de Cerro Largo de Daniel O'Núñez, barbaridad. A ver qué pasa con este tiro libre, señoras y señores, 1 a 0 le está ganando Peñarol a Cerro Largo, el global que dice 3 para el equipo abrinegro, 2 para los arachanes, casi 20 minutos, con este resultado Peñarol se está metiendo en la fase de grupos de 4 equipos, que nada más ni nada menos entregará apenas un solo clasificado para los play-offs finales de la Copa Sudamericana, sí está bien decirle play-off en definitiva, que también tiene que bailar con una muy difícil llamada, nada más ni nada menos que Corinthians, a ver qué pasa con esta pelota, 3, 4, 5 hombres en la barrera, el más de la derecha es Torres, va a venir el tiro libre y Dígal para un zurdo, está Stoll también amagando con la derecha, a ver qué pasa con esta pelota, señoras y señores, 19 para 20 de la primera parte, Dawson parado muy en el medio del arco, va a dar la orden Cuña, se viene Cerro Largo buscando el empate, viene, viene o no viene, está Stoll, pero qué ganas tiene de pegarle ese zurdo, a ver qué pasa, le pego a Stoll, gol, no, golazo, gol, gol, pero qué golazo, señora, pero qué golazo, señor, Mauro Stoll la acarició, pero esa caricia que cada vez que avanzaba en el aire, iba haciéndose más fuerte como una piña, no llegó Quebec Dawson, ángulo superior izquierda del Meta, mira Sol, para que en 20 minutos del primer tiempo, otra vez tengamos picante, otra vez tengamos clima, Cerro Largo, por el empate de tiro libre, lo hizo Stoll, hay vida, hay lucha arachana en el campeón del siglo. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Lo decía Leo, previo a la ejecución del tiro libre, muy jugado Dawson en el medio del arco, Stoll la vio toda, había otro jugador para tratar de distraer la posible trayectoria de la pelota, pero Stoll estaba decidido, la colgó del ángulo, Dawson se estiró, se estiró, se estiró, pero nunca llegó, estamos como al principio, tiene vida Cerro Largo. Y vuelve a repetir Mauro Stoll, le vuelve a convertir a Peñarol en el partido de ida de penal, ahora en esta distancia un golazo de tiro libre, lo festeja con todo, también Danielo Núñez, el técnico de Cerro Largo, y la bronca de Rodrigo Abascal, primera pelota que tocó, hizo la falta y también se llevó a la amarilla, el saber aurinero. Esperando. Casi media hora de juego la tiene Cerro Largo, aparte, ¿sabés lo peor del poco contraste, señor? Que la luz, la iluminación, hace más complicada todavía el reflejo para poder ver cuáles son los números de las camisetas arachanas, pero el que la tiene ahora es Peñarol, cruzando la mitad de la cancha ahora, Giovanni González dejando el balón hacia adelante, la espera, Torres sobre la derecha, viene para Facundo, y ahora abróchense los cinturones, Torres mano a mano, buscando su perfil, va a desenfundarle, pegó, golazo, golazo. Señoras, señores, Facu Torres, arrancó con pierna cambiada, para eso lo pone y lo puso ahí Mauricio Larriera, se fue de uno, se fue del segundo, le dieron el metro, y a Guerre, que apenas atinó a darse cuenta que había un hombre con camiseta amarilla y negra por pegarle al arco, terminó viendo ya demasiado tarde esa pelota en la red. Señoras, señores, a los 30 minutos del primer tiempo, Peñarol, con una bocanada de oxígeno llamada Facundo Torres, pone el segundo, Peñarol 2, cerró largo 1. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Otra sorpresa en el partido, inesperada por completo, cuando cerró largo era el que dominaba las acciones, la pelota la recibe Facundo Torres por derecha, con perfil cambiado, comienza a recortar en diagonal para el medio y empieza a buscar su perfil, eliminando gente, hasta que encuentra el hueco. Le pega, remiso en la reacción a Guerre, que se quejaba de sus compañeros, pero no atinó a hacer nada. Otro golazo de Peñarol, otro golazo de este chiquilín, que por ahora está sacando la cara por un equipo que busca la clasificación con más problemas de los habituales. Y aparecen los juveniles en el Carbonero, primero el Canario Agustín Álvarez Martínez, ahora el Facu Torres, esa joyita que tiene Peñarol, la bocha que le metió David Teranz, lo grita Darío Rodríguez en el banco de suplentes Carbonero, y el abrazo entre los juveniles, entre el Canario y el Facu Torres en el festejo del segundo de Peñarol. Se viene Peñarol al sector izquierdo de la cancha, Torres para Piquieres, viene el centro, ¡Alvarez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lazo, aurinegro! ¡Otra vez el Canario tras una muy buena jugada! ¡Qué calidad para recibir, qué calidad para definir, para orientar esa pelota al palo zurdo de Aguerre! ¡Nada, nada para hacer! Peñarol, ahora sí, de a poquito, tiene plata en el banco, comienza a liquidar la historia, la serie, faltando nada para que termine la primera mitad, ¡Otra vez Álvarez por duplicado el Canario! Peñarol 3, Cerro Largo, ¡Uno! 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. En la hora de cierre del primer tiempo, vuelve a silbar el Canario. Una jugada que inicia por el centro, Torres, que abre al sector izquierdo para Piquieres. El centro, Medido y Álvarez, a la carrera, la toca para dejar sin asunto al golero Aguerre. Peñarol ahora saca la ventaja que determina que le dé tranquilidad de cara a su clasificación. Otra vez el Canario, silbando como el inicio del partido. Por duplicado, anota el juvenil de Peñarol que en mayo vence su contrato, que lo quieren arreglar en el Carbonero. Abrazo con el Facu Torres, dedicatoria a Joaquín Piquieres. La calentura del arquero de Cerro Largo, del Guaya Berre. Incrédulo también, Daniel O'Núñez en el banco de Cerro Largo. Se venía ahora Peñarol. Rechazaba desde el fondo de cancha Ferreira. La tiene Cerro Largo, la pide Hamilton Pereira. Ahí viene para Hamilton, levanta la cabeza. También está Dorrego, más adelantado está Borges. Venía para Borges, lo termina anticipando bien a Bascal. Y saca esa pelota larga. Peñarol lo va a querer matar de contra. La buscaba Torres, no podía puntear esa pelota. Sí lo hacía Mauro Stolk, está amonestado. Miren la pelota para la banda izquierda. La levanta la cabeza Dorrego. Más adelante la pide Borges. Señora, señora, estamos llegando a 15 minutos del complemento. Tres tiene Peñarol, uno Cerro Largo. Por ahora la clasificación es aurinera. Avanza Cerro Largo por la derecha. Esa pelota habrá mi salida. Dice que no, en línea, y no salió nomás. Pero termina siendo igualmente del equipo hoy visitante. Avanzan los de Danielo. La tiene Cerro Largo, sobre la derecha. La peleaba Beltrán, la pierde Beltrán. Recupera Piquere, dos contra dos. Tiene números Peñarol, la tiene Álvarez. Pica Terán, viene para Terán. Gana Terán, sale a Guerrego. Ligo Terán. Gol. De Peñarol. Una gran corrida. Un gran contragolpe a Aurinegro, que terminó el un dos contra dos. Álvarez esperó que corriera Terán, le mandó esa pelota por banda izquierda. Y Terán, que no había definido bien esa pelota, no entraba. Pero terminó rebotando en un defensa de Cerro Largo. Y es por eso que descolocó Washington a Guerre. Que a esta altura del partido, termina cosechando en puerta propia el cuarto gol. Peñarol ahora sí. Respira. Peñarol, cuatro. Cerro Largo, uno. La Riera y sus muchachos. A partir del jueves próximo. En realidad, no de este, sino el de la otra semana. Jugará fase de grupos de Copa Sudamérica. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Terán, cuando no, cerrando la serie definitivamente para un Peñarol que, como decíamos en el comentario del entretiempo, ha marcado una contundencia en este partido sobresaliente. Una contra que evidentemente estaba anunciada, teniendo en cuenta que Cerro Largo se desprotegió, se abrió mucho en el fondo. Álvarez marcó el pase, Terán fue al fondo. Y Terán, en su intento de devolver la pelota a Álvarez, no hizo otra cosa que poner la pelota justamente en el arco. Porque pegó en Mauro Brasil, que intentaba cerrar, y decretó de esta manera el cuarto de Peñarol, que termina sentenciando la serie y clasificando a la próxima ronda de la Sudamericana. Un rey, David Miguel Terán, que no lo grita con tanta fusillada, tal vez por la suerte que tuvo en el rebote, en el defensor de Cerro Largo, y los que sí lo gritaron y mucho, el mota Walter Gargano, que fue corriendo y se fundió en un abrazo con Kevin Dawson, con el golero carbonero. Tranquilidad en el barco orinero, sobre todo en la arriera y también en Darío Rodríguez. ¡Gracias!